Una bolsa llena de... Una... Una bolsa llena de... De puzles. Como el que arma Ricardo Darín. En la entrega de no sé qué premios. Mirá vos. Che, se vienen a cantar canciones de Luis Miguel como ahora te puedes marchar en el marco del embargo y el desalojo a mi domicilio. Qué raro, ¿no?